La provincia de Pomabamba, ostenta el título honorífico de la capital folclórica de Ancas y resalta por sus 36 danzas folclóricas. ¡Pomabamba! ¡Pierre de Chihuahua! Que todo pueblo tiene que tener su identidad, tiene que tener su historia, y esa historia hay que demostrarlo. Estoy seguro que todos los representantes de los diferentes pueblos, caceríos y centros poblados han venido preparados para deleitarnos en calidad de visitante. Me siento orgulloso, señor alcalde, estoy seguro, hermanados, Guari y Pomabamba, vamos a sacar adelante nuestra provincia. ¡Gracias! 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 las palmas para nuestro alcalde provincial de Huari. Gracias por ver el video.